Yo no creo que nadie crea Que tengo yo que creer En las cosas que ellos crean Credos no se deben de imponer Y no creo que alguien piense Que tengo que pensar lo que piense Aquellos que piensan que todos Debemos pensar lo que ellos piensen Soy libre para pensar Soy libre para creer Soy libre para sentir Soy libre para vivir No concibo que me prohíban Que limiten mis derechos Que nadie juzgue mis hechos Cuando nunca he delinquido Y prohíbo que alguien hable en mi nombre Con que sin permiso me nombre Soy libre para insultar a mi persona Que alguien me tome a broma Soy libre para pensar Soy libre para creer Soy libre para sentir Soy libre para vivir Soy libre para pensar Soy libre para pensar Soy libre para sentir Soy libre para vivir Soy libre para vivir Soy libre para pensar Soy libre para pensar Soy libre para pensar